A fines del siglo XIX, Buenos Aires es una ciudad de crecimiento explosivo. Con el aporte de decenas de miles de inmigrantes, se convierte en una de las capitales más importantes de toda América. Esa efervescencia resulta el alimento ideal para el desarrollo de todas las áreas de la cultura, entre ellas, el teatro. Para esa época, Buenos Aires cuenta con unas 10 salas de teatro, a las que en marzo de 1892 se suma el Teatro Apolo. Con una platea de 20 filas más 72 palcos, se levanta sobre la calle Corrientes, todavía angosta, entre Uruguay y Talcahuano. En su función inaugural, a beneficio de las damas de caridad, se presenta la comedia en tres actos Divorciémonos, interpretada por la compañía de la española Concepción Aranás. Desde ese momento, sus tablas no dejan de recibir a compañías e intérpretes de todos los géneros, desde comedia hasta drama, pasando por espectáculos musicales, bailes y hasta contrapuntos de payadores. Por eso, contar la historia del Apolo es contar también la historia del teatro argentino. Basta mencionar, para empezar, que en su escenario se presentaron durante muchos años, juntos o con sus propias compañías, los hermanos Podestá, José y Pablo. Entre las obras de los Podestá, se destaca el estreno de La Piedra del Escándalo, un drama en verso de Martín Coronado, considerado un importante hito en la evolución del teatro argentino. Poco después, los Podestá reciben en los camarines del Apolo la visita del presidente de la nación, Julio Argentino Roca, junto con sus ministros, entre ellos, Joaquín B. González y el ex vicepresidente Carlos Pellegrini. Otro momento sobresaliente de los Podestá en el Apolo es el estreno de Barranca Bajo, del uruguayo Florencio Sánchez. Y ni hablar de la incorporación del genial Florencio Parravicini. La lista de autores, actores, directores, músicos y cantantes vinculados con el Apolo es interminable. Guillermo Bataglia, Enrique Serrano, Olinda Bozán, los hermanos Ratti, Roberto Casó, Andrés Chazarrete y su compañía de danzas folclóricas, Horacio Quiroga, Roberto Pairó, Alberto Bacareza, Luis Arata, Lola Membrives, que, entre otras cosas, estrena el tango picaresco Cara Sucia, de Francisco Canaro. En 1914, el mismísimo Carlos Gardel anima junto a José Razzano los entreactos de la obra El alma del tango, presentada por la compañía Perdiguero Casó. Y hablando de música porteña, también en el Apolo, Enrique Santos Dicépolo, Dicepolín, estrena su famoso tango Chorra, y Tita Merelo canta Qué Bachaché, en la revista Así da gusto vivir. Y siguen los nombres reconocidos. Leonor Rinaldi, Miguel Ligero, Francisco Petrone, Eloisa Cañizares, Delfi de Ortega, Tito Luciardo, Perla Santalla, Paulina Singerman, Abel Santa Cruz. En 1958, el Teatro Apolo, cerrado, está a punto de ser demolido para construir un edificio y una galería comercial. La comunidad teatral se moviliza y con la presencia y acción de Mario Lozano, Roberto Escalada, Narciso Ibañez Menta, Milagros de la Vega, Luisa Bale, Luis Arata, Mecha Ortiz y Francisco Petrone, entre otros, organizan protestas y marchas. Finalmente, se entrevistan con el entonces presidente Arturo Frondizi, quien les promete tratar el tema en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. El resultado es la sanción de la Ley Nacional 14.800 de 1959, por la que se establece que, en caso de demolición de salas teatrales, el propietario deberá construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características similares a la sala demolida. El éxito de la movilización, un aporte fundamental para el teatro argentino, no impide que, en 1960, finalmente se demuela el Apolo, pero logra que, en su lugar, se construya un nuevo espacio teatral, que, en 1966, es adquirido por la compañía Nuevo Teatro, encabezada por Alejandra Boero, Pedro Aschini y Jorge Hacker. Esta cooperativa de trabajo termina de equiparlo. Así, con el nombre de Nuevo Teatro Apolo, se convierte en uno de los referentes de la renovación de la escena argentina. Por allí pasan, entre otros, Héctor Alterio, Rubens Correa, Lucrecia Capello, Enrique Pinti. En los años 70, con apremios económicos, la compañía se ve obligada a venderlo. Convertido en el cine-teatro Lorange, pasa por varios dueños. Pero todavía hay un capítulo más en esta historia. En el año 2008, con el impulso y el apoyo de sus hijos, Isabel Magdalani, artista plástica y productora teatral, se convierte en la nueva dueña. Entonces, el resurgimiento del teatro, rebautizado con su antiguo nombre, Apolo, pasa a ser un proyecto familiar particularmente de Isabel y su hijo Gonzalo. A lo largo de meses de intensísimo trabajo, van reconstruyendo las instalaciones y remodelando las ocho plantas del edificio, así como la entrada de la galería. Alfombras nuevas en las paredes, butacas retapizadas, recuperación del espectacular piso de madera original. También, camarines reacondicionados con las mayores comodidades, así como equipos de sonido y de iluminación de primera línea. Se aumentan el tamaño del proseño y la altura del escenario, los discos giratorios vuelven a funcionar, se cambia el telón, se reemplaza la cámara negra. Hoy, la visión de Isabel Magdalani y su familia es una realidad. Finalmente, el teatro Apolo continúa su historia centenaria, con un lugar de privilegio entre las salas de Buenos Aires, está listo para convertirse una vez más en uno de los sitios clave de la escena porteña. Y empieza su nueva etapa con todo, tal como corresponde a su historia, con la puesta del Rey Lear, protagonizada por Alfredo Alcón, acompañado por Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro y Roberto Carnaghi, con la dirección de Rubén Schumacher y la producción de Pablo Kompel y Adrián Suar. La inauguración de un teatro es un hecho para celebrar. No ocurre todos los días. Por eso invitamos a recibirlo como se merece, con un fuerte aplauso. Bravo.